Amigos, hermanos de Claves para un Mundo Mejor, terminando ya este programa, en esto de la amistad y amistad social, o sea, amistad más abierta, me gustaría comentarles una pequeña historia, una historia, una reflexión, que trae Jerónimo del Rey, el padre Leonardo Castellani, en uno de sus libros. Entonces, cuenta que tenía tres amigos, tres grandes amigos. El mejor amigo de todos, digo, el primer amigo, era una persona que cuando él estaba necesitado y andaba en la mala, le prestaba dinero y lo sacaba del apuro. Pero, dice, un buen amigo. El segundo, en cambio, era una persona que cuando lo veía triste, bajoneado, si le acercaba, le ponía una mano en el hombro y sin darle nada, pero le decía, contá conmigo, estamos juntos, así que sigamos. Y eso dice, era mejor amigo que el otro todavía, porque me daba algo más importante. Pero el mejor de todos era mi tercer amigo. Ese, ¿verdad? Es así. Era el amigo que cuando yo me encontraba con él, o él se encontraba conmigo, se podía contento. Pero, bueno, yo pienso que, ¿qué es la amistad? La amistad, evidentemente, muchas veces puede manifestarse en una ayuda concreta. Puede ser económica, puede ser, eh, pienso. Este, pero también puede ser un tipo de ayuda diferente, un tipo de ayuda anímica. ¿Eh? Alguien que nos saca, eh, de un momento de bajón, este, nos escucha, nos permite desahogarnos. Bueno, es un mejor amigo todavía que el que nos puede dar una ayuda económica o material. Pero quizás nuestros grandes amigos son aquellos con los cuales uno se encuentra con gusto. Y aquí quiero terminar así como un pequeño recuerdo que tengo de mi familia. En la familia de mi padre, y mi madre, eran muchos amigos, eh, pero un hermano de mi mamá se había casado con la hermana de mi papá. Era el tío Beppo, el tío José, Caineli. Este, un hombre, un gordo, buenazo, papá también de un montón de hijos e hijas. Este, pero que, no sé por una de esas casualidades, era, había congeliado mucho con mi papá. ¿Eh? Eran, yo diría, grandes amigos. Y yo recuerdo de chico que cuando se sabía que el tío Beppo ese domingo iba a venir, cada, un par de veces al año venía él a visitarnos a nosotros donde vivíamos, nuestra chaca, él vivía en la chacra del campo, en la punta del pueblo, y nosotros vivíamos del otro lado. Pero han sido, qué sé yo, dos reguas, tres reguas. Este, papá se ponía contento ya desde la mañana, salía al patio, miraba, ¿eh? Y con ese dialecto que tenía, Magari, que venía el Beppo, ¿eh? Magari, que venía el Beppo, ¿eh? Ojalá que vengan el, que, bueno. Y cuando lo veía venir de lejos con su, con su carricoche, este, a caballo, este, con toda la familia, por supuesto, papá ya se ponía contento y cantaba. Es decir, bueno, pienso que ese era quizás su mejor amigo dentro de la familia. No sé si alguna vez le prestó plata, no sé si alguna vez le, le, le... Simplemente sabía una cosa, que cuando venía el tío, papá se ponía muy contento. Queridos hermanos, en este momento de pandemia y de lejanía, qué lindo es que realmente seamos capaces cuando nos encontramos, o cuando podemos mandarnos un mensaje, o cuando le escribimos un email a alguien, lo hagamos simplemente porque, con ganas de dejarlo contento, de saber que nos acordamos de él, que lo visitamos, y con eso le demos una gran importancia a lo que yo llamaría una amistad social, una amistad que nos asocia, que nos hace socio de la alegría de los demás. Que Dios nos regale esa amistad linda en familia y dentro de la familia grande, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.